... Recordamos a nuestros espectadores que hay plazos disponibles para alquilar en el aparcamiento del estadio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Se va a llevar a cabo un cambio de jugadores. Habrá dos minutos de descuento. Opa. 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 ¡Gracias! 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 La asistencia a este partido asciende a 70.987 espectadores. ¡Gracias! 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 Habrá dos minutos de descuento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!